Hay bastantes situaciones erróneas en el arbitraje en la jornada de hoy, no está fino el cuerpo arbitral. La pelota la toma Emiliano Villar, se escapó a dos hombres, tocó para Furtado, lo tiene y entra el área, peligro, juega atrás. Le quedó otra vez, insiste Furtado, estático ahora, toca el medio, rechazó Polenta y la está complementando Nacional, sacándola Federico Martínez. De cabeza despeja Rafa García, volvió a tomar Nacional por treza, ataca como puntero muy solo, lo acompaña ahora Fagundes, va para él, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagundes, Fagundes! Cuando veíamos que sostenía la pelota treza, encendía el turbo y le empezaba a salir el fueguito de atrás, veíamos que estaba para nacer el tanto. Así está treza como puntero en vía al medio y Fagundes, cuando el arquero Ventancur iba a cortar el centro, un puntín corto de Fagundes, vence el pórtico del arquero Ventancur y decreta Nacional por Franco Fagundes, la apertura. Nacional gana por 1 a 0 frente a 0 largo, 35 minutos, Fagundes, ¡Gol! Se apuró Ventancur, se jugó al centro un instante antes de la jugada y eso le costó carísimo porque Fagundes que llegaba a controlar el balón, apenas pudo tocarla queriendo parar el balón, descolocó al arquero que ya se había jugado y de carambola metió la pelota, bien treza en la profundidad del ataque. Una pelota que roba tres a Fagundes, estuvo franco para definir, anticipa y lo deja sin asunto. A Ramiro Ventancur abre la cuenta al tricolor, gana por 1 a 0. ¡Qué es, manes, qué es, man!